Música Bueno señores, ya aquí estamos en tu programa Punto de Salud TV Y como dijeron por ahí, para muchos de alegría Para otros, los que pagamos, no es tanta alegría Porque hoy es día 15 señores Les recordamos que siempre puede vernos en tiempo real No importa donde te encuentres, por colorvision.com.do Y si se te pasó el programa, o te gustó demasiado Y quieres volverlo a ver, accesa a nuestra página Punto de Salud.com.do Sayane, hoy como siempre Tengo especiales Sayane, no se puede dudar, como él come, desayuno tal vez espagueti hoy No mi hermano, yo no, no, yo comí Batata ¿Qué le quiero decir? Como siempre En nuestro segmento, hoy de atletas de alto rendimiento Hoy venimos con un tema Así, para esos grandes seguidores Esos grandes atletas, de cómo Ejemplos de cómo llevar Nuestro cuerpo al máximo Claro, óyeme, es sumamente importante que nosotros conozcamos Cómo los atletas fisiculturistas se preparan Porque muchos que van al gimnasio o van a comprar un suplemento Dicen, sí, yo lo quiero comprar, pero yo no me quiero poner tan fuerte O sea, la gente cree que eso es tan fácil Eso es lo que decuela Y lo dirán ellos que están por ahí ahorita Cómo ellos, lo difícil a veces que resulta conseguir una libra Dos libras, cinco libras de masa muscular Y que venga un gracioso por la calle y te diga Ay, pero ¿y tú crees que con esas proteínas yo me pongo así? Oye, Jorge, es importante que aclararas Porque hay gente que coge una, dos o tres libras No de masa muscular muy rápido O sea que conseguir libras de masa muscular no es tan fácil Con nosotros van a estar Quienes fueron los ganadores del coloso Que estuvimos conversando la semana pasada Estará con nosotros Sander Encarnación Y también el señor Alfredo Castillo Ambos ganadores, uno de la categoría semi-pesada Y el último, Alfredo Castillo, conocido como el mello De la categoría mediana y del absoluto El premio mayor Luego de la pausa Bueno, señores, ya aquí de vuelta Y ya vamos a seguir con este tema De cómo llevar nuestro cuerpo al máximo Con dos de atletas que tuvieron el fin de semana Haciendo estragos Y ahorita cuando veamos las fotos Veremos el por qué Pero yo pienso que ante todo Lo más importante es saber Cuando ellos inician en el mundo Pero vamos a darle la bienvenida Ah, bienvenida Que yo estoy motivado Señores, yo insisto Los jueves, chicos Los jueves como que Josquiel viene Un poco acelerado y nervioso ¿Por qué? Bueno Me entiendo Ok, gracias por estar con nosotros El señor Alfredo Castillo El mello El señor Sander Encarnación Lo conocen por Benjamín Benjamín Ok Cuéntenos Cómo ustedes inician en el mundo del fisiculturismo Bueno, primero les doy las gracias Gracias por invitarnos aquí al programa Que está muy bueno Bueno, yo tengo ya 14 años en lo que es En el deporte Comencé en el gimnasio del Coloso Que para mí, este cofeo para mí fue lo Porque fue en el Coloso Y nada, es duro cuando uno se Para mantener un cuerpo Uno tiene que hacer mucho sacrificio Y deja muchas cosas Y nada Para adelante, ahora vamos para la vega A romper Sí Que te esperen La fiesta de los veganos, ¿verdad? Sí, que me esperen allá Que vamos para allá con Malafe Pero miren, Malafe es un cantante Usted con Malafe Hasta ahí va Pero al que le dicen Malafe Al mello Bueno, mucho gusto Primeramente, gracias a Dios Y a ustedes por darnos la oportunidad De compartir Me resta decirles que No tengo Todo el tiempo de experiencia Que tiene el mello Relativamente, como dicen Soy un novato Más bien tengo un año Mi primera competencia Fue en el Mister Coloso 2010 Tuve la oportunidad de competir A su lado Porque competimos en la misma categoría El cual él ganó primero Y yo tercero No me gustó Pero había que aceptarlo Bueno, pero imagínese Para la primera vez Ganar con alguien Que tiene 13 años Compitiendo en aquel momento Es un logro Para mí fue un honor Y un placer Estar a su lado Si supieras Pero después de ahí Competimos en la Vega Tomamos un segundo lugar En otra categoría Luego volvimos Un año después Entramos al Mister Santo Domingo Donde el cual adquirimos Un segundo lugar Luego le dimos la revancha En otra categoría Pero tomamos el primer lugar Gracias a Dios O sea que usted ha sido persistente Sí, oiga Usted es el primero que quiera Claro, claro que sí O sea que usted llegó a su casa El domingo Y durmió así Por fin el primero O ya está atrás del absoluto Bueno Esa es la próxima Es atrás del medio Si Dios nos lo permite Vamos a competir juntos nuevamente Vamos para la Vega Aunque vamos en diferentes pesos Diferentes categorías Pero vamos con la misma finalidad En busca de la absoluta No vamos en la absoluta Una cosa Ustedes están hablando De diferentes categorías Yo sé que ustedes los fisiculturistas Y muchas veces la gente no entiende Lo difícil que es Ustedes en un momento decidir Voy en esta categoría Debo tener este nivel de preparación O voy en esta categoría Y tengo este O sea ¿Cómo ustedes? Porque sé que lo determina el peso Y todo ese tipo de cosas No, y no tan solamente eso Que tú tienes que saber Que en muchas ocasiones No es en la categoría Que tú quieras ir Sino que en la categoría Donde tú vayas Tú ten las condiciones Para tú poder competir Con los que están ahí Porque si yo me decidí A la pesada Por poner un ejemplo Un caso simbólico Puede ser que la pesada Yo no tenga los cortes Que voy a tener Si voy a la semi Que son muchos factores Ustedes juegan con eso Sí, hombre Vamos a poner Yo ahora me preparé Para la mediana Yo gané ahora Hace tres meses En Nita República Ahí competí en la Western Tuve que bajar Tenía 198 Y tuve que bajar 166 libras O sea Para competir ahora En el Coloso No En Nita República O sea 30 libras casi Sí Entonces ahora Tuve que Comer más Muchos los pines Con bacalares Subí Y entonces Bajar Bajar Una cuanta libras Para caer En la mediana Qué duro Y Pero gracias a Dios Me salió bien Qué bueno Y ese fue El cumpleaños mío Porque el cumpleaños Es el lunes Ah Y usted entonces Le canta No y sabíamos Que para esa competencia A usted Es decir Como que se lo estaba Dedicando a alguien especial Sí Ese fue el sobrino mío Que falleció Y papá dio los premios Eso es importante Y usted Bueno yo de mi parte Que decirte Porque usted Tiene un año Forzando Sí Ahora pruebo aquí Ahora pruebo aquí Que no vaya tranquilo Ven a mí Para mí es una pesadilla Claro que sí Yo de mi parte Me enfoqué En competir Pero no me enfoqué Para ir a un peso determinado Para serte honesto Yo me preparé Durante todo un año Me fui suplementando Ya ve la alimentación Lo más sana posible Aumenté de peso Y logré adquirir 207 libras Después de ahí Empecé a descender de peso Y me fui preparando Con una finalidad Y no es La categoría Donde yo iba a competir Sino tratar de llevar El mejor físico La mejor preparación Y donde Dios Me permite estar Buscar el lugar Que Él crea Que yo me merezco Usted estaba bien enfocado Eso es importante No es que mira Que debe ser la forma correcta Tú subir de la mejor forma posible Para cuando tú bajes Tú digas Ok aquí mi cuerpo quedó Para esta categoría No como muchos que dicen Me voy a enfocar Para tal categoría Y después no suben En buenas condiciones Entonces una cosa De su preparación ¿Qué podrían decir Que es lo más difícil Para ustedes Lo que más sacrificio Le conlleva En su preparación Para mí la dieta Yo creo que es para todos Lo que queremos En un momento ¿Verdad? Porque a veces Cuando salgo Con los hijos míos Y ellos piden una pizza No me la puedo comer Es dura la dieta Pero el sacrificio Es bien Vale la pena Porque vale la pena Porque cuando tú salgas A la tarima La gente De una vez lo dice Mira que bien se ve Valió la pena No y tu cuerpo El cuerpo de ambos Debo reconocerlo Estaba increíble Y ha ido dando Unos cambios Y que la gente No se imagina Lo que conlleva eso Porque una preparación Aquí ya te estamos Viendo ahí Recibiendo tu premio Y miren las condiciones Señores Que ahí quizás Por el revuelo La luz no se ve tanto Pero óyeme El nivel que tú tenías Estaba increíble De verdad Tengo que admitirlo Y llegar a ese nivel No es tan fácil Porque mira Muchas cosas Que las personas No toman en cuenta Es desde la simetría Que todo esté Parejo Es decir Que desarrollar Un cuerpo De fisiculturista Tú puedes tener Una preparación De meses Y dos días antes Tú dañátela Con una retención De líquidos Oye el día antes Para ti Benjamín Que es lo más sacrificado Bueno para mí Realmente Para serte honesto No es la dieta La alimentación Trato de llevarla Lo más sana posible Durante todo el año Aún no vaya a competir Pero hay factores Que influyen mucho Que es el factor Derte al lado Vivo con mi hermano Y cuando mi hermano Prepara su lasaña Susana Y a mí me espera De cena Tomate Con lechuga Acompañado De un poquito De pechuga Y todo racionado Eso pone la cosa Mucho más difícil No mira realmente El mantener el estilo De vida que ustedes llevan Porque no es lo mismo Muchas personas creen Cuando inician el gimnasio Que lo estábamos diciendo Ahorita de formas o cosas Que al comprar una proteína O al adquirir Algún tipo de suplementación Nosotros nos vamos a poner Fuertes de una vez Como por arte de magia Que los músculos salen solos Y el mantener un cuerpo Como el que tienen ustedes Ya a nivel de competencia Es difícil Vamos a decir Claro Vamos a decir Que digan un día Cada uno de su alimentación Desayuno Comida Para los chicos aquí Para la gente que está ahí Que quizás anote Que quieren competir Un día de comida Tú dices Desayuné esto Comí esto en preparación En la dieta Sí Bueno A las 8 de la mañana Yo me comí una porción De batata Ya a la dieta Pero batata con batata Sí Y ya Batata y agua Seguimos Entonces ya a la dieta Me voy a comer Medio huevo sanguchado Ya a las 12 Tengo que comerme Un pecado sanguchado Con lechuga Y en la merienda Una pechuga Su meriendita Sí La merienda Entonces a veces Me como una manzanita Para tener algo Entiendes Ok Y de cena Y de cena De cena Me como dos pechugas Sanguchadas Y es bueno que se sepa Y eso estamos hablando Que es casi ya Preparativo a la competencia Sí Bueno yo de mi parte Quiero decirte Yo Mi día empieza mucho más temprano Yo despierto a las 5 de la mañana Y despierto con los suplementos en la mano Me tomo mi quemador Me tomo mi BCAA Y La autora tiene la mesita de noche Claro que sí A primera mano Yo creo que el alarma Realmente es la atención De que tengo la responsabilidad De que un gran evento me espera Tú eres competitivo Claro que sí Todo el tiempo Eso es una pesadilla para el medio Porque ustedes son competitivos Los dos y el anda atrás Despierto a las 5 de la mañana Lo cual indica Que a las 5.30 Hago mis cardiovasculares Le dedico una hora Luego empiezan mis comidas Que es a las 6.30 de la mañana Mi primera comida Son 150 gramos de avena Acompañado de 7 claras de huevo Esa es la que me toca a las 6.30 Luego de ahí Voy en horas ascendentes Y cada 3 horas Sin determinar si son las 12 Si son las 1, 2, 3 Cada 3 horas me mantengo Nutriéndome Bajo un régimen alimenticio Extremadamente delicado El cual consta de pechuga de pollo Atún Pescado Proteína Salvo alternas Claro que sí Hasta que llega mi hora de dormir Que es rotativa Porque puede ser un día Que duerma como los niños A las 9 Y también puede ser Que se extienda por mi trabajo A las 12 Ok Bueno Esta señora es sumamente interesante La conversación que estamos teniendo Con estos chicos Pero vamos a ir ahora A una pausa Para venir Con lo que fue La competencia del domingo Que significó para ellos Y unas sorpresitas también Que le tiene punto de salud Luego de la pausa Volvemos con más Recordarte siempre visitar Guapísima Si quieres lucir Como una princesa Y tu pelo Esté sumamente agradecido Porque va a estar Súper saludable Guapísima En Plaza Lira 1 Segundo nivel Con el teléfono 809-567-4716 Bueno señores Y a ti que estás buscando Opciones diferentes De cómo llevar tu cuerpo A una vida saludable Y estar fit Visita FTA Donde tenemos sistemas De entrenamiento Como CrossFit Mutai Capoeira Jiu Jitsu Boxeo Y demás Llama al 809-534-71110 Si escuchaste la dieta De estos chicos Y te dio un mareo Corre a buscar Al colado glacial Que te he dicho Que se revive muertos Por sus múltiples usos No puede faltar en tu hogar Porque además Es aire acondicionado En botella Te sirve como repelente Como aftershave Para bajar la fiebre Para muchísimas Otras cosas más Encuéntralo En tiendas de descuento Tiendas de punto de salud Y farmacias De todo el país Bueno señores Y está de más Decirte Que si ya se acercan Las navidades Y se acaba el tiempo Para poner ese cuerpo En forma Visita punto de salud Y belleza Con métodos como Mesoterapia Asesoría en nutrición Ejercicios Y suplementación Llama al 809-549-7828 Bueno Vamos a hablar De lo que fue el domingo Que sintieron ustedes Al ganar el primer lugar En su categoría Y usted luego me explica De ganar el primer lugar De todas las categorías Cuéntenme Como se sintieron ambos En verdad Me sentí bien Porque Uno lo que quiere es ganar Prepararse bien Y da lo mejor Para que el público Diga Se sienta bien Y en verdad Tenía pensado Era ganar el absoluto Siento Porque tengo Ya tenía nueve O diez años Que nunca he ganado El absoluto Y el absoluto Que más quería Y quería gozar Era el de Colosso Porque ese fue el ingreso Que me vio a mí En el que usted se formó Sí Entonces me sentí bien Y tenía pensado también En tener a Benjamín Al lado En el absoluto Bueno Ya el sábado De eso Le dije Benjamín Prepárate Que nos vamos a ver En el absoluto Y así fue Y le doy gracias a Dios Que lo tenía al lado Pero Nada Me lo gocé Porque el lunes Cumplé años Me lo pasé bien O sea Usted fue ganador De la categoría Mediana Y del absoluto Bueno Yo de mi parte Sentía que tenía una deuda Primeramente con Dios Porque cuando tomé El tercer lugar El año pasado Dije Vuelvo de nuevo Doy la revancha Y quiero el primero Cuando me entregaron El premio Dije Dios mío Lo logramos Yo puse el cuerpo Pero realmente Tú pusiste lo más importante Que fue el espíritu De corazón La motivación Y la fuerza de voluntad Luego después Que me vi con el medio al lado Para mí fue un inmenso placer Una emoción Y lo disfrutamos un mundo Porque no quedaba más Claro Y hay que decir Que de verdad Que fue un momento Muy emotivo Y hasta por eso Fueron surgiendo Vía la emoción Sí Me dijeron Que señores Se pusieron locos En la competencia Me hubiera gustado Estar ahí Porque yo conozco Uno que se pone loco Y se va emocionando Y se va emocionando Y hicieron ahí Una serie de Qué lío fue que armaron Explíquenme Cómo ustedes se sintieron Porque creo que fue La primera vez Que en la competencia Del coloso Me va a decir El señor Tabar En un momentito Dieron premios En metálico Efectivo Fue así Sí Cuénteme a ver Qué fue lo que pasó Ahí Se pusieron locos No me mire A mí Bueno Para mí fue una sorpresa Porque siempre estamos Acostumbrados A algo monótono Te entregan el premio Te entregan las canastas Pero cuando yo escuché Una voz de fondo Que decía Y 10 mil pesos En efectivo En primer lugar Créeme Créeme Hasta el cuerpo Cambió Yo lo que dije Bueno Me lo voy a comer Todo No miren Y ahora cuando entre el señor Porque miren Yo le tengo que decir De verdad Yo me dejé Me gustó el momento Y me gustó mucho Sentí el deseo Que tienen el mismo señor Coloso Y su hijo Richard De cada día subir el nivel A lo que viene siendo su competencia Y él en ese mismo momento Expresó algo Que dijo que Que él siempre le ha gustado Apoyar a los atletas Que si él quisiera De su parte Si pudiera más Él hiciera más Y hasta le gustaría Que en alguna competencia Se pudiera empezar A darle premio metálico A los mismos atletas Y ahí le salió el loco No El loco no Ahora es Hay que decir algo Yo soy de la gente Que a veces digo Que no hay mañana Si tenemos atleta aquí Y tenemos un deseo Que hay que cumplir Vamos a cumplirlo hoy Claro No y algo también Yo no estuve en la competencia Pero si quiero recalcar Y felicitar A los señores Tavares Porque hemos tenido La oportunidad De ir a muchos lugares Donde hay competencias Tal vez Que uno entiende Que por el hecho De ser ya De más renombre De más tiempo No sé Utilizan Lugares Que queda bien La competencia No voy a decir Que no es así Pero me dijeron Que el escenario Del Coloso Y el lugar Eso fue Muy buena organización Todo O sea Realmente Las personas Que fueron por primera vez De nuestro equipo de trabajo Quedaron sorprendidos Del nivel de competencia Que es el Coloso O sea Que los felicito Porque realmente El año que viene No se lo pierdan No y es bueno Que se sepa Que se dieron premios Metálicos Es decir 10 mil pesos Cada uno A lo que fue La categoría A la A la Mediana A la semi Y a la pesada Aparte Al del absoluto Se le quedó A los otros jóvenes De la categoría Que van a pasar por allá También a darle Un adicional Y al ganador Del absoluto Por su sacrificio También Punto de salud Le hizo un obsequio De un fin de semana Para él Es un resort Del país Para él Y un acompañante No pero sin ser Es decir Que ya vamos a hacer Que vengan Que vengan 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 Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a ponernos En pie Este grupo grande Distinguido Los felicito Caramba Gracias por estar Con nosotros Vamos a ver Como nos acomodamos Por aquí Que somos muchos Entonces No nos resienten Porque somos muchos Una cosa Vamos a prestarle El micrófono Cuéntenme a ver Primera vez Que la competencia Se arme Esta revolución Dígame a ver Porque Como él dijo ahorita Hacía tiempo Que estaba detrás De ese trofeo Y siempre tenía Un escollo Venía Siempre venía Uno A San Pedro Un tapado Del mismo Ginacio mío Habían también Monstros Digo bueno Que cosa Me iba a tener Otro problema Con este tipo El año pasado Con Cosó Voltí de Santiago Digo ay Dios mío Cuántos mucos Por el medio Para sortear Este abismo Pero este año Nos dimos cuenta Que el hombre Estaba en eso Y que Podía haber logrado Lo que es Tanto él decía Que él quería Eso fue un emocionante Fue un evento final Maravilloso Como de siempre Queremos Queremos mostrar Al público Algo diferente Que bueno Cuénteme a ver Que tiempo Tenían ustedes Preparando esa competencia Porque me dijeron Que quedó muy bien Organizada El lugar O sea Nos preparamos 4 o 5 meses Aproximadamente Y los atletas Le damos el aviso Sobre lo que es el evento Y ellos se van preparando Y realizamos el evento Todos los años Gracias a Dios Bueno Lo importante Que todo el mundo Salió contento Ustedes Los competidores Y todo el mundo Muy impresionante Esa emoción Nos la transmitió a todos Ayúdala De todos los sitios Que fue Como el corazón Que se hizo las cosas Ahí Con amor Como se lo merecen ellos El próximo año Muchachos Prepárense de ahora Porque venimos Con más fuerza No Tú estás oyendo Y él se está soñando Con Benjamín El 4 de noviembre Va a ser ahora El 4 de noviembre Que se sepa ya con tiempo Y es bueno ya No sé si tienen por ahí Para hacer la entrega De lo que sería La parte monetaria La parte Para que ya lo busquen Por lo que es la empresa Y el Lo que es el dinero Que ponmelo aquí Y enfócamelo Para que se vean Que ya ahorita Nosotros trajimos Porque estos delincuentes Están No el calabo No tienen de ellos Es el tuyo Es el mío Aparte Es una canasta Deme un minutico Sí Una canasta Para el ganador Del absoluto Y el ticket del fin de semana Que es de la línea Y aparte El fin de semana Que ya quedó grabado Corita también Pase por allá Para coordinarlo Para usted Y un acompañante Porque de corazón Al igual que ustedes Nosotros como familia Siempre hemos tratado Porque yo sé El sacrificio que requiere Para una persona Llegar al nivel Que ustedes están Y ver como a veces Un descuido en la dieta Un día Fácilmente tu piel Hasta tres libras No realmente El ver el logro De estos chicos Y ver también La persistencia Porque el señor Tabárez Tiene muchos años Organizando la competencia Y de Ay Dios mío Lo he bautizado Tabera El saber El saber que Uno lograr un objetivo Una meta propuesta Después de muchos sacrificios Realmente Vale la pena Otra cosa O sea que Con el perdón Si quieren También para contrataciones Del medio Se pueden comunicar ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el bello? Bueno Yo soy bailarín Ajá Pero bueno Vamos a quitar La coseta Aparte de eso De competencia Yo soy bailarín Soy uno de los duro Bailando Que quede claro También hago stripper También Que quede claro O sea que el señor Hace de todo Hay que buscársela El señor Es muy pacético O sea que Amigos Gracias a ustedes Por estar aquí Y que lo más seguro Ya vamos a despedir El programa Pero quizás ellos Quieran quitarse la camisa Para que vean Las condiciones que quedaron Se puede A esta hora del día Ah bueno Y la vega Que nos esperen El domingo Que vamos a tomar la fe Que voy para allá Que los veganos Que no se asusten Que no hay miedo Bueno chicos Gracias por su sintonía Recuerden Dale dale Recuerden vernos A través de nuestra página Ahora vamos a ver Por qué los chicos Ganaron el domingo Punto de salud Punto com punto de o Y ya más tarde Estará el programa arriba Bye 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 ¡Gracias!